3, 2, 1 ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Zamora y si son nuevos por aquí viendo por primera vez este video, los invito a que se suscriban para que sean parte del canal y vean más videos y vean cómo soy, qué rollo, qué onda conmigo y pues nada, el día de hoy tengo... ¡Ay no! Tenía mucho que no grababa un video, no sé ni qué estoy diciendo no me importa ¡El chicle, el chicle, el chicle! ¡El chicle! ¡No! Este El día de hoy tengo planeado ir a hacer varias cosas yo quiero ir al banco y hoy como es un día festivo supuestamente hay unos descuentos quiero ver a ver si es cierto a ver qué descuentos encontramos en las tiendas quiero ir a ver maquillaje quiero ir a ver ropa a ver qué show pero ustedes vienen conmigo así es que vámonos ahorita ya estoy listo ya me arreglé me pongo la chamarra y ya nos vamos porque pues la neta ya es tarde y tengo que ir rápidamente al banco a hacer todo eso yo me voy a ir caminando yo no tengo carno me voy a ir caminando porque aquí todo está en corto este y pues nada ya me comí en la mañana me comí un cereal con leche y unas galletas pero así es oigan espérame poquito tenía tiempo de comprar unas galletas me compré estas galletas ay no dije Edwin tengo antojo de galletas de Oreo con leche y hasta que las compré dije yo de aquí soy yo me las llevo son para mí pues las compré y ya de hecho ya me estoy acabando casi me paso de lanza soy un gordo I know pero no vengo aquí para verme bonito no sé qué vámonos ya ok estoy grabando ahora sí ya con la nueva cámara de mi teléfono es que cambié de teléfono ay las puertas cambié de teléfono este ya puedo hablar así con la cámara frontal todo el rollo ya está más chido ya tiene otra calidad ya es de que jazz queen así es que vámonos oigan siento que me veo súper demacrado ay no o sea tengo ya ojeras yo nunca tenía ojeras en la vida pero es que últimamente me he estado desvelando y les voy a ser honesto en la comida me he mal pasado pero no ya tengo que comer bien y todo eso así es que pues no vámonos ya oigan este les quiero preguntar dejen un like dejen su like si quieren que haga un que hay en mi teléfono yo no tengo ese video lo quiero hacer pero pues quiero saber si ustedes lo quisieran así es que déjenme déjenme su like si quieren que haga ese video pues para hacerlos bueno el clima de hoy hoy me encantó así es aquí ando yo muy la metando en pants en tenis yo me salí así dije hoy ya descanso no me importa no me arreglaré tanto pero sí siento que me veo muy diamacrado me regresé me tuve que regresar porque no sé si cerré bien la puerta y tengo que subir toda esta subida no bueno ahorita a ver qué onda vean la calidad no más vean qué hermosura listo este ya fui al banco a hacer todo eso ahorita ya se bajó el sol ya comí me cambió una hamburguesa ahorita voy a unas tiendas a ver qué vemos quiero ver unas paletas de maquillaje qué outfit se encuentran quiero comprar así como un outfit algo chido algo algo cute ahí les enseño en dónde voy a comprar las cosas porque me quedo en shock creo que estoy últimamente muy blanco de mi cara o sea como que pálido yo creo que es por el sol o sea aquí todos los días está nublado entonces nunca estoy expuesto casi al sol siempre está nublado lloviendo entonces a lo mejor yo creo que es por eso no me quiero empezar con mis enfermedades mentales ni empezar de tipo condriaco pero sí yo pienso que es eso tratando de no malpasarme tanto ya en la comida porque les estoy honesto otra vez me malpasaba pero no ya no ya no y aquí vengo espero que se escuche bien así con los audífonos pero sí ahorita nos vemos oigan ya estoy aquí en la tienda este ahorita es la sección de como de bolsas, maquillaje y todo eso entonces yo voy a ir a la sección de maquillaje a ver que encuentro ahorita a ver que pues que encontramos a ver que me encuentro ahorita de cosas ok casi no hay un estante aquí este ya lo había visto por internet que lo están usando mucho y pues que está pues chido entonces la meta el precio lo es todo no está nada caro lo voy a comprar 3.99 y pues me lo llevo este tantas cosas que digamos esto es lo de maquillaje casi no hay muchas cosas ya antes había más estos paletas oh no esto no me gusta paletas que más hay como esponjitas este es el curl ah no lip gloss está chido este estos me gustan por 3.99 mmm interesante vean estas estas me están llamando la atención no sé por qué pero están algo cariñosas creo pues porque son como eco pero ok casi no hay tanto casi no hay mucho aquí ahorita pues ya hay muchas aquí demasiadas bolsas ahorita voy a ir a la ropa para ver qué onda miren está súper bonita esta bolsa súper ok ya me estoy midiendo estas agarré esta esta caniseta esta 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 me encantó esta es la encontré esta es unisex esta también quedé enamorado este es como tipo un pants también me encanta y este short vamos a ver cómo me queda la ropa yo aquí ando ee ee así qué pedo raza cómo andan me encantó se ve súper cómoda qué pedo wey dónde estabas todo este tiempo oh my god ok aquí también está otra que también mega me encantó así como vamos a la playa para cuidarnos el alma vámonos vámonos a la playa esta también tú no te vas conmigo vámonos se me olvidaba esta también me la medí nomás que no grabé también se va conmigo esta no me quedó ni me cerró ni de pura onda esta también se va conmigo quedé enamorado agarré nada más la camiseta de Calvin Klein que fue esta agarré esta este pantalón que fue el que les dije este que ya me la vieron y esta entonces ahorita yo creo que pienso pasar a Ulta para ver quiero ver las paletas para ver cuál me llevo o qué no me llevo entonces este pues ahorita a ver ahorita ya voy a pagar y ahorita nos vemos ok oigan ya estoy aquí y aquí estoy viendo la paleta de James Charles así que no sé si comprarla pero siento que ya la necesito comprar siento que me dice Edwin ya cómprame ok ya salí de la tienda si me compré las sombras aquí las traigo en la bolsa ya que llegué a mi casa se las enseño aquí compré las sombras en Ulta oigan ya ya salí ya me hidraté ya voy para mi casa ahorita llego como en unos 10 minutos caminando no más pero pues ya voy aquí llevo lo que compré y me siento cansado no sé por qué me siento cansado me hace falta dormir ocupo dormir más así es que yo creo que dormiré un ratito más ahorita que llegué a mi casa y les voy a enseñar lo que compré obviamente pues para que vean ay no es que ya quiero ya quiero probar las sombras ya me quiero maquillar ya me vi maquillándome ahí con las sombras con todo pero bueno a ver qué pasa entonces espero que hayan disfrutado de este vlog del día de hoy hoy fue un lunes a mí se me fue tan rápido casi o sea me levanté me metí a bañar hice mis cosas me fui a hacer unos pagos fui a la tienda es que se me pasó muy rápido el tiempo en la tienda de la ropa entonces ahí se me fue el tiempo y ya en Ulta pues compré el maquillaje y todo eso y pues así o sea fue un día pues que hice estas cositas y pues nada espero que les voy a hacer un video les soy honesto les voy a grabar haciendo este unboxing y este haciendo un maquillaje a lo mejor este hago este maquillaje de la paleta a lo mejor hago este maquillaje y les aviso que onda y también ya quiero probar este de Mario el skin care y también les voy a hacer un video les voy a subir un video sobre productos que han cambiado mi rutina de cuerpo o sea de piel es bueno mi skin care he usado productos super básicos ya investigué y hay unos que no los venden en México pero los pueden pedir por línea y yo de verdad se los recomiendo porque pues yo me siento bien o sea mi cara últimamente mi cara se ve más clara a lo mejor es porque acá no hay tanto sol siempre está nublado siempre está lloviendo entonces espero que sea por eso y no no me quiero enfermar ahorita pero yo todo siento que todo está bien conmigo ahí la llevo y como les decía sí me he mal pasado con las comidas y todo eso pero ya no va a pasar ya voy a comer más llevaré como tipo una dieta ya más balanceada y todo eso y pues nada denle like suscríbanse y compártanlo y pues nada espero les haya gustado este video este blog de Edwin Zamora y nos vemos en un próximo video bye bye chau chau